me voy a decir otra cosa de esta vamos a ver con la consigna de ahorita con la consigna de ahorita este lado aquí me va a decir leoness me va a decir este lado leoness me comieron miedo con mi capoyos ok este lado me va a decir leoness y este lado me va a decir ladro entonces aquí vamos leoness 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 Poder. Poder. Si le ρé spreadsheets y feroly Lo moverá en lansa Anábal . Poder. 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 ¡HHH! ¡Oh! ¡Eh! Se me va a quedar una maravilla pero que sirven algunos para significar el enemigo Pues pero que ¡suscríbete al enemigo es temporal! Por favor! Si me wid como pueden ac coconeras arriba Señores... Radio Guadalquista, Radio Guadalquista nos informa, por favor, suba su vela, 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 que es el Radio Guadalquista, que se oye aquí, que es la bonita del mundo, nos acaba de informar, que Barcelona, los dominicanos están reunidos en este momento. Seguimos, seguimos, en esta manifestación pacífica. Seguimos, 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 Súbala alta, súbala, súbala, así mismo, súbala, súbala, por favor, todo el mundo con tu L, con tu L alta, con tu L, este grupo de atrás es como el picafollo. Lres de l Pico 3, salvo y salvo de Mar del Pico 3, salvo, salvo. Están viendo el grupo es la現在anja en La Luz, inicitando de la barra совет Certainly Bible spurente.... ...es pas de la barra casual... ...cubire böyle heces,中 Enlightened... buenas noches... Por favor, por favor, vamos a escuchar a la jovencita que va a hablar, aquí les vamos a escuchar a todos, si usted quiere decir una consigna, acérquese a mí, esto lo vamos a decir. No provoquen este grupo, entonces vamos a escuchar a la joven. Pero el pueblo que se está manifestando ahí adelante. Buenas noches, yo decía que estoy preocupada por un asunto, como este año nos hemos encontrado con la sorpresita de que se han robado tanta cantidad de dinero en el gobierno. 200 mil millones, lo que sea. Yo no quisiera que pasara lo mismo el año que viene y nos digan, ay, tenemos que pagar qué sé no cuántos despuestos porque nos robamos 400 mil millones. Pero yo quisiera que los grupos que están en las protestas propongan formas en que se cree una comisión de seguimiento a la ejecución del presupuesto del año que viene. Independientemente de que me estuvieron comentando que hay un organismo gubernamental que realiza esa función, que controla y que dice, por favor, sabemos que ellos no van a controlar a sus propios amiguitos que son los que se están robando todos. Entonces, somos nosotros los que tenemos que forzar a sus propios amiguitos que se están robando. Nosotros tenemos que forzar a que ellos acepten que nosotros les controlemos el presupuesto y que hagan lo que nosotros necesitamos, no lo que ellos quieran. Así que, pónganse la fila con esto, por favor, apóñenme en esto. Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso. El pueblo unido jamás será vencido. 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 Todos vamos a volcarnos a la calle y vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir lo siguiente. Primero, todos suben su N. Vamos, su N para que la vean, para que la vean. Su N, su N, todo con 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 su N. Entonces, esta LB, ladro. Esta LB, ladro. Esta LB, ladro. Ahora vamos a decir. Policía. Busque su N, todo con su N, todo con su N, todo con su N. Vamos, atención Vamos a seguir Atención todos aquí, atención Vamos a darle las palabras Vamos a seguir dando las palabras aquí A nuestro compañero que ha venido hace rato Wiki Máquina, que ustedes lo han visto Seguramente mucho Es uno Por favor, atención Atención aquí, atención a Wiki Por favor, Wiki Abre Por ese micrófono del pueblo Buenas noches, mi nombre es Wilty Activista social Y perteneco a la red de HVN Algunos comunicadores Se han dado a la tarea De decir que somos plebes Por la ocasión, el incidente que pasó Con la joven Cuando el segundo lado desplegado Fue un gore Es una pasada de la Oye, lo que se puede decir Cuando el policía que a la tarea le derramó La fe era caliente y la cara En un momento así Tú no sabes lo que eres Más que M es el Dicen más que a él El momento de decir es todo Y es que es el momento ya De que Santo Domingo despierta Y empiece a tomar acciones Yo dije en Facebook Que es más que una vera Si usted le da la maldita gana Y prende una goma Prenda en su casa Porque vamos a ver Ante una corrupción Como la que estamos viviendo Porque Si a mí no lo fueron invertidos En salud O en bienes sociales Y en el trato Para la sociedad Yo te digo Claro, está bien Se gastaron los mil millones Pero fueron gastados En derroches En bolsillos En campaña En forritas En forritas En forritas En forritas En forritas Parándoles a las esquinas De los pueblos Bailando Qué bueno es así Para conseguir los contratos De aquí Un culano de tal Por ahí Que le dicen el gato El gato Qué bueno es así Está bueno ya Por ahí hay una página Que se llama Tiempo de Despertar Díganla Que es muy buena Gracias Vámonos 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 Vámonos